Yo he sido una víctima por una persecución política de todo un gobierno y de dos familias tradicionales del país que por celos, por sus mujeres celosas y por un señor hambriento de poder, vio el riesgo, todo el poder que tiene en el Atlántico, me refiero al papá de Alejandro Char y a las familias de las dos familias que denuncié, fueron artífices de todo lo que me está ocurriendo.